¡Dios mío, chicos! ¡Menos mal! ¿Qué hacéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien. No está. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Ah, sí, él... ¡Espera! No te muevas. ¡Cert! ¡Pero qué! ¡Arrega! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. ¡Joss! ¡Él las tendrá! ¿En qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¡Mierda! ¡Joder, joder! Ya sabéis qué hacer. ¿Vale? Es muy peligroso. Volveré enseguida. ¡Karma! ¡Uf! Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuno y bienvenidos a una nueva entrega de Until Dawn. Estamos en el capítulo 9, como podéis ver, y cerquita, creo, del final... Creo que no son 10, no sé exactamente cuántos capítulos son. Pero bueno, estamos empezando a desemarañar, mejor dicho, toda esta historia. O sea, están pegando unos saltos brutales. De hecho, bien dicho en los análisis, bien analizado, que había visto que, bueno, pues se tocaba muchos palos de muchísimas películas del género, ¿no? Así que nada, vamos a seguir. No me gusta. Esto es una zona completamente nueva. Sabéis que este tipo de paz no me gusta. No me gusta nada. Podría salir de aquí ahora mismo una mismísima tortuga ninja de esta alcantarilla. Porque, como digo, pues se han tocado muchos palos de diferentes películas. Se está tocando muchos palos. Todavía no hemos finalizado. Y no voy a empezar a decir, ¿puede ser la última entrega? No, no, porque me ha pasado y luego grabo 10 entregas más y... No voy a arriesgarme a ello. Hombre. Tengo la certeza de que están... Creo, no, no, no va a ser la última, porque son mínimo 10. O quizás sí, sí, no lo sé. A ver. Vale. Por aquí ya hemos estado. Y si no me equivoco... Cuidado. No me va a venir nada mal, porque cosas que me dejé en el tintero... A ver. Vale, eso está visto. Cosas que me dejé en el tintero, pues ahora sí que sí. Porque ahí, ya sabéis que hay momentos en los que, pues, pegas un salto grande y ya es imposible volver... Hacia atrás. Pero en este caso, pues, quizás algo que haya... Obviado en anteriores entregas, pues me pueda... Me pueda servir. Así que nada. Vamos a verlo. Pero no tengo nada claro de dónde coño tengo que ir. Ahí estaba la salida. Me cago en la leche. Vamos bien. Vamos bien. Si hablan... ¿Dónde están los lobos? Hostia, es verdad. Los putos lobos, chaval. A uno le conseguimos, vamos a decir, un poco domar, pero el otro nos quería joder vivos y no vuelto a tener noticias de él. Y por lo que veo, todo esto son situaciones en las que ya hemos... Lugares, más que nada. El lugar en el que ya hemos estado, a ver si me explico bien, porque luego me enrollo hablando. A ver, no. Lugar en el que ya hemos estado, pero segurísimo que tiene que haber algún tipo de novedad. Esto, ¿veis? Esto no me suena a mí. A ver. Un puro. ¿Veis? Esto no... Esto es nuevo. Aquí está encontrada. Caja de pulos. A ver. Una caja de pulos hecha de madera. Solo falta uno. Tiene una etiqueta muy peculiar. Vale. Como veis, no he tocado. O sea... Completamente es un juego que está grabado, según lo estoy jugando, pero al segundo. O sea, no es que digas hago corte. No, 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 no. O sea, todo lo que se está viendo está siendo grabado. Grabado y subido a YouTube. De hecho, tengo ahí un montón de cosas por revisar. Que no lo he hecho porque, bueno, la trama sigue hacia adelante. Y ya sabéis que a mí en este aspecto me gusta... Esto no lo habíamos abierto antes. A mí en este aspecto me gusta, pues eso. Dar fluidez a los vídeos, sobre todo. Y sobre todo de todo que entretenga, coño. O sea, no tener aquí dando vueltas, muriendo y todo eso cien veces. En este caso no es posible. Porque si mueres una vez estás jodido ya. Bien. Vale. Nos ha atacado un... No me acuerdo cómo se llaman los bichejos estos. Yo les llamo Gollums. Que es mejor. Hostia, esto es un cementerio. Adam White, Evelyn Daniels y Charles Miller. ¿Serán mineros? Puede ser. Nada, no puedo seguir por aquí. ¿He escuchado ladrido? No. He escuchado un ladrido, ¿eh? Otra vez. O gemidos o ladridos o algo... Un momento. Ahora me encantaría tener esa opción de poder correr mucho. Estoy pulsando el botón de... Con el E1, supuestamente andas más rápido. A ver. Bajemos. Wow, una recortada, tú. Pilla eso ya. Y cartuchos. Solo me falta una orca y una multitud. Me interesa más la recortada que la antorcha. ¿Qué cojones haces? ¡Ah! Servirá. Joder, que servirá. Pues nada más por aquí. Y yo me pregunto, ¿cuál es nuestro destino? No. Creo que ya lo tengo. A ver. Creo que hemos tocado una puerta en la que no podíamos acceder anteriormente. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Dale, caña? ¡Dale, caña! Así que... Míralo. Pero este es nuestro amigo. ¡Hola! El blanco, el otro es el cabrón. Te alegras de volver a verte, ¿eh? ¡Eh! Tenía ganas de volver a verte. Vale. Buen chico. Muy bien, colega. Te vienes conmigo. Vale. Este es el plan. He visto un mapa de este sitio. Así que, no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. ¡Claro! ¿Podremos hacerlo? No lo habría dicho mejor. Vamos a ver una cosa. Estos animales eran del hombre del lanzallamas, que era buen hombre. Entonces, por eso los animales no nos hacen nada en este caso. Bueno, este. El otro era un mamón. Vuelvo a repetirlo. Pero me imagino que... Al vernos unidos... Vamos, vamos, amigo. Vamos, chico. Tranquilízate. Ojalá fuera tan ágil como tú, Lomito. Creo que no puedo pasar. A ver... A ver... Pues a ver qué pasa. Eso es. Eso es una cárcel. O algo así. Bueno, estamos en la zona del manicomio. Sería aquí donde tenían a los internos. También se moverme. ¿Eh, Lomito? Algo útil. Algún tótem. Que últimamente andamos escasos. De tótemis. 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 Vamos aquí. Informe redactado por Dr. Katskart. Informe inicial. Los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas de Blackwood hace cinco días. Durante este tiempo hemos llevado a cabo diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados han sido extraordinarios y contravienen todas las expectativas médicas habituales. Síntomas observados. Palidez. Pigmentación de la piel. Deficiencia grave de vitamina D. Disfunción social. Periodo de la redactación tras un evento postraumático más largo de lo normal. Comportamiento interpersonal errático. Actitud violenta hacia los demás. Tres intentos de ataque. Un intento de arañar. ¡Bueh! Síntomas esperados, pero no observados. Malnutriciones. Corbuto. ¡Joder! IMC de medio de un margen del 3% con respecto a los valores normales esperados. Deberían estar muertos. Congelación. Respuesta a estímulos dentro de los límites aceptables. En el reverso. Fragilidad. Debilidad. Distensión de tibia. Peroné. Y húmero. Y húmero. No sé cómo coño se le da eso. Se observa un aumento inusual de la fuerza. Un paciente llegó a levantar pesas de 2,329 kilos. Ya será perurena. Mantener bajo estricta observación. Se recomienda el aislamiento total. Asignar tres cerradores en lugar de uno. Observación. Meh. Parte trasera. Vale. Esto es lo que podría dar el reverso. Muy bien. Un diagnóstico médico. Sin más. ¡Lol! ¡Su compañero! ¡Hijo de puta! Me cago en la puta. Me he metido en una buena. Estas puertas son tan duras como tanques. ¿Tan locos estaban? Joder, ¿qué le han hecho al pueblo animal? ¡Hijo de puta! A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Dejadnos salir. Tenemos hambre. Tenemos frío. Os sale a pagar por esto. Dejad de jugar con nosotros. Estaban haciendo pruebas con la gente. Algo muy típico. En este tipo de situaciones. Joder, pobre animal, macho. Me siento seguro con mi amigo el lobo. Están subiendo por ahí. No. Creo que lo habéis visto fijo. Estaba subiendo por allí. Por la derecha. Y el armado me da la sensación. Tengo más claro que el agua. Vamos a tener que salir por patas o utilizar las armas. Estas son las pruebas que hacían con la gente. Y en esto se han convertido. Soltó. Se volvió loco. Adiós, enfermera. Pero, ¿qué cojones está pasando aquí? Todo pruebas. Pruebas médicas de locos, tío. Puta madre. ¿Ya es de día? ¡Por Dios, dime que sí! No. No. Luz artificial. Siento un poco las manos de Nathan Drake ahora mismo. Es un poco una situación rara, coño. Perdona, colega. A todos los interesados. Se están muriendo ahí fuera. Oigo sus gritos y sus llantos. Este infierno es mi único legado. Es el castigo de Dios por mis errores. No puedo escapar a mi destino. La muerte me aguarda. Jefferson Bragg. Pues nada. Solo había pasado por alto. Aquí hay algo. Sanatorio. Confidencial. A ver. Reconocimiento médico. Paciente número 9. Progresión de hiperostosis esquelética. Día 4. Despigmentación de la epidermis. Habitual traspasar un tiempo bajo tierra. Curvatura severa de la región torácica. Cifosis prostraumática. Prostraumática. Distrofia. Inublamiento corneal. Agudeza 2060. Visual, me imagino que será. Que no vea una polla. Cifosis crónica. Perforación extrema del tabique nasal. Bueno, son informes médicos. Sin más. Ya que ya está. La madre que parió al cordero. Esto es increíble. Mira como. Después del día 12. Como se han quedado. En fin. Parece ser que con los mineros experimentaron. Hicieron atrocidades. No sé si eran los mineros rescatados. O gente que estuvo en este sanatorio. Me queda esa duda por despejar. La verdad. No lo sé. ¿A quién ladras, querido amigo? Bueno, salimos fuera. Malo. Malo. Seré malo. Puta rata. No me mató el culo, hijo puta. Corre, corre amigo. Corre amigo. Corre amigo. No te quedes atrás. Cierras. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. No. Cierres. Que falta el perro. Tomas por culo. ¿Y el perro? ¿Y el lobo? Joder, chatín. Parece el tío ese. No, esto no está pasando. Joder. ¿Dónde está el lobo? ¿Quién va? Joder, joder, joder. Joder. Joder, 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 joder. Joder. Joder, 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 joder. ¿Qué coño da eso? Quédate inmóvil. No me muevo. No me muevo, ¿eh? Lo vais a ver. Si me dice que no me mueva, claro. Que no lo tengo claro. Lo sabía. Venga ya, tío. No he movido el puto mano. Un segundo. No he movido el mando. Mierda, detesta esto. Detecta el... Detecta. Detesta no. Detecta el sensor. Vamos, hijo de puta. ¿Dónde estás? Ahí, 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 ahí. Joder. No te acerques a las estas, hostia. ¿Está claro? ¿Cuándo se acabará esta mierda? Dios. Es como una puta pesadilla. Vale. ¡A la cola, chicos! ¡Hay Mike para todos! ¡Mierda! Ahí, ahí, en la puta cabeza. ¡Mierda! Vale. Marla Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Me ha dañado, bueno, hijo de perra Me voy a convertir en uno de ellos, creo, ¿no? He fallado con ese, tiene huevos, tío Yo creo que... Me ha dañado, me ha dañado, algo malo va a pasar ¿Ahora? ¿Ahora? Hostia, es verdad lo que dijeron, que no les quemara Que salían los espíritus La estoy jodiendo por momentos Me está dando la sensación, no lo sé No lo sé